Quien se encuentra feliz, que no cabe alegría, es nuestro buen amigo Arturo Carmona que ya tiene todo listo porque va a tener una fiesta enorme, muy merecida, a su hija que ama bastante y está echando la casa por la ventana. A los 15 años de Melania. Disfrutando de unas vacaciones en su tierra natal, Arturo Carmona aprovechó la noche de este viernes para disfrutar del musical Cats en nuestra ciudad, donde habló del reinicio de funciones con la puesta en escena Perfume de Gardenia. Retomamos Perfume de Gardenia el 8 de marzo, gira por el Estado de México, posteriormente en la República Mexicana y en junio parece ser que arrancamos en Nueva York la gira por Estados Unidos. Más de tres años en la obra lo que presume el regio quien habló sobre los nuevos cambios que llegan a esta historia. Regresa Marjorie D'Azousa después de este programa que estuvo en Mira a quien baila en Estados Unidos. Va a estar alternando con novela porque arranca ella telenovela con Nicandro Díaz, el galán David Cepeda. La gran noticia, el posible ingreso de dos grandes y primeros actores de nuestro país. Hay unos nombres por ahí que no me voy a atrever a decirlos, espero que así sea. Se incorpora, parece ser, no es un hecho de la señora Pinal. Por ahí parece ser que también el señor López Tarso. Regresa María Victoria. Ya me atreví a decir algunas cositas por ahí, espero que no se sebe esto. De otra obra que también habló fue del musical Wicked, donde estuvo presente para las 100 representaciones y donde comprobó que la oferta de llevarlos a Broadway sí existe. Esta propuesta la quieren llevar a Broadway, realmente todo el elenco dicen por ahí que está mucho mejor el montaje en México que en Estados Unidos. De lo que también habló fue de los preparativos del 15 años de su hija Melanie, lo cual está por suceder los primeros días del mes de abril. Híjole, pues ya estamos a dos meses prácticamente, un poquito menos y feliz, contento de saber que mi hija está muy entusiasmada y pues bueno, va a ser una fiesta inolvidable y lo importante es que ella se la pase bien. Ya con el regalo sorpresa para su hija y dejando claro que aún no hay permiso para novios, Arturo nos dejó ver que estamos invitados a la pachanga, pues compartió hora, fecha y lugar. Ahora solo queda esperar el día y también esperar que la mamá de la festejada tenga las mismas ganas de ver a la prensa ese día y por lo tanto, que nos deje entrar. Con imágenes de José Almanza, Alfonso Pérez, Televisa Espectáculos, Monterrey.